Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Mantenimiento y repaso en el camino a San Blas, trabajadores de la dirección vial iniciaron ayer tareas de mantenimiento y repaso en el camino a San Blas. Se destinaron dos máquinas motoniveladoras, una municipal y otra contratada, con el fin de garantizar la transitabilidad a las vecinas, los vecinos y turistas. Alerta meteorológica, desde el mediodía de hoy jueves se prevén lluvias y tormentas atravesando toda la zona, moviéndose de oeste a este. Algunas pueden ser severas con fuertes ráfagas, caída de granizo y chaparrones de lluvia intensos, con acumulados significativos en cortos periodos de tiempo. Se estima que las primeras tormentas lleguen entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, acompañadas de ráfagas de viento muy fuertes. Servicios Públicos inició tareas de bacheo en la Avenida Costanera, además el personal del área trabaja en el recalzado de tapas de alcantarillado, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se agradece la colaboración y comprensión de los vecinos y las vecinas durante el desarrollo de estas labores, que buscan brindar un entorno urbano seguro y funcional para todos. El Intendente Municipal Ricardo Marino visitó la Delegación Municipal de la localidad de Stroeder, fue recibido por la titular de la Delegación Lorena Espaciuc, con quien tuvo una reunión de trabajo para abordar la situación actual de la localidad. La delegada, desde el lunes, realizó visitas a diferentes sectores y mantuvo reuniones con entidades locales para escuchar las inquietudes de las vecinas y los vecinos de dicha localidad. Intendencia Ricardo Marino